desde el que? sábado jalaron wey mis viejos imagínate wey el domingo de serine pastor el lunes de serine pastor el martes almuerzo de pastor wey no mames ya me fastidié también yo pensé que el mente ya se había ido no wey se fue con ellos ah ok putito no mames yo creo que se fue para demostrar que era la cosa no van a house estos vatos vámonos con los que van a house no mames culero es la verdad no falla el dicho detrás de cada gran bigote hay un enorme putote este wey es la pura mamada es la verdad wey no hay cinco mentales wey vamos te estas viendo el mental si wey no chingues tu madre mental wey córrele 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 no me voy a dejar hospital no lo sejed District but ¡Súbete, cuate! ¡Súbete, cuate! ¡Súbete, cuate! ¡No dejes que te metan la verga! ¡No dejes que te metan la verga! ¡Ah, huevo! En los juegos, güey. En los juegos. En los miquiditas. En los maquinitas de King of Fire. La reta. El burro te la meta. ¡Epa! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Chale, chale! ¿Qué onda? ¡Me voy a apurear el tómpan! Una reta. Si pierdo, me ganaron. No me estoy valorando a la ispa, güey. ¡Ah, la verga cae! ¡Uy, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Dejó uno tirado, güey! ¡No, ya lo leo! ¡Ya lo revivieron, güey! ¡No, mi hermano! ¡Ya ha tirado, güey! ¡Avanta, aguanta, aguanta! ¡Para la unidad! ¡No, ya laitsa! ¡Te puedo levantar, güey! ¡Te puedo levantar! ¡Vamos! ¡Por ahí, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjate, güey! Oh la cinta de su madre No, se bombearon Esperen, esperen, esperen Yo ahorita los mato de otro lado, wey Me hicieron un golpe de reza por ahí Ma Hammer de pronto Jajajaja Si, si, si Guay, no me puedo pegar Ay, ca Lancer, lean No 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 ¡SUS! 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 ¡NOOOOO! ¡Guantate, loca! ¡Les llegan por abajo a mis escaleras! ¡No, wey! ¡Esta mamada qué, wey! ¡Demánchame, ficha, cretillo! ¡Sirve de algo! ¡No, esa mamada qué, wey! ¡No, ya está! ¡Ah, eso se salvó a este, wey! ¡NOOOOO! 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 ¿Dónde queda el ultimo? ¡Eeeh! ¡Esta con el albex! ¡Es el mental! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Son dos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, no, wey! ¡Eso nos fue a la verga, eh! ¡Son los cinco, wey! ¡Son los cinco, wey! ¡Cómo, cómo chilló ese pinche marco, marco! ¡Tendrán que aprender a hablar los sus! ¡¿Entienden?! ¡No deje que les maricas los gané! ¡¿Entienden?! ¡Esperdes! ¡Yo, duele güey! ¡Esto es poca, wey! ¡Ulberg! ¡Obo, sobo, sobo! ¡Suebe, duele, sube, 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 sube! ¡Suebe, sube, 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 sube! ¡Suebe, sube! ¡Me cubro todo! No No ¿Preti? Oh, güey ¡Obre ese güey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hola! Rink JJJJJJJJJ Israel ¡Che puedo이고 cachazos! ¡Ve tu a la vera! Una ventana Ah, la verga, la verga, la verga Qué bueno, onda, cae Ah, güey, estoy bien Ah, estoy bien Ah, yo tengo mucho de lo que debes ser, chico ¿Me hace el vídeo? Vas a la izquierda, güey, izquierda, güey No, nos toca, no, nos toca, ¿no? Mmm, no, nos toca arco De lucha, de lucha Sí, nos toca arco Ya me lagué, güey Sí, 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 sí Ahí está, ahí está Allá, güey A todos por el arco Nooooo No, no, no me voy a regresar No, se fueron todos por el arco Si wey, todos fueron para arriba N1 wey Este es el Alder Nah, nah No, no está con el líder wey No, no te voy saliendo, no te voy saliendo No te voy saliendo, no te voy saliendo Si lo matas, lo matas Nooooo Nooooo Necesito, necesito Necesito No hay que aprender a hablar ¿Entienden? 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 Nos toca amar tío Vayan, vayan No se avienten wey, ahorita veo que pedo No se avienten wey, ahorita veo que pedo que buena feliz de que suba con alguien más feliz de que suba con alguien más tengo aquí a uno en la puerta ya fue estoy fue bien hecho a ver vuelvo no 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 no